Febrero de 16, 2019 Baimon y Vidente 0 Comentarios Excelente día amigos, que sea un día lleno de sueños y pronto se hagan realidad. Recuerden siempre sonreír. Los números de suerte el día de hoy son 08. 76. Los signos con más suerte en este día son Libra, Escorpión y Cáncer. El color que atraerá la suerte es el azul. Día 16 de febrero. Día de renovación personal y van a dejar todo lo negativo atrás. El amor vuelve a ti. Amigos, hoy vamos a hacer afirmaciones. Vendrán cosas buenas para ti. Consejo, combina los números de la suerte que te doy con tu fecha de nacimiento y será más efectivo. Aquí puedes ver el horoscopo de este día. Clic aquí. Gracias.